Selección de Venezuela. Figuras. Juan Arango, Club Tijuana. Salomón Rondón, Club Zenit de San Petersburgo. En junio, no te pierdas a la Selección de Venezuela en el Teniente de Rancagua. Prometimos y cumplimos. Copa América en el nuevo estadio al Teniente de Rancagua. Ilustre Municipalidad de Rancagua. Rancagua. Es más deporte.